Atención Atención Algo muy impresionante llegará a Huiz Colocla Con un espectacular bailazo de super lujo La Feria de San Salvador Huiz Colocla Puebla Presenta Este domingo 10 de agosto junto al campo deportivo Beto Ávila Chega para ti El mero melotoro del corrido Para poder tomar tu mano y caminar con mi voluntad Lupillo Rivera Anda borracho el moreno Lupillo Rivera Yo que muy hombre me creí Yo que fui macho entre los machos Hoy solo puedo presumir De ser el rey de los borrachos Alternando con Chuchuchu Yo quiero hacer el amor Pero cierta la cortina No podemos presumir La relación clandestina Chuy Lizarraga y su banda tierra sin alojanse Hey, hey, ¿a dónde están peinadas? Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, hey, hey Chuy Lizarraga Necesito nombre Este domingo 10 de agosto junto al campo deportivo Beto Ávila Chuy Lizarraga Chuy Lizarraga Chuy Lizarraga y su banda tierra sin alojanse Ganó una raza Ganó un norteño Me traigo al viola O a los corteños Además la banda sensación del momento Banda tierra sagrada Es un dilema Es un dilema Es un problema Los celos no tengo Banda tierra sagrada Hola, ¿qué tal? Recibe mi serenata Además, los meros meros del movimiento alterado Los buitres de Culiacán, Sinaloa Ahogado en mi parecer ¿Por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer Si en reto vos me lo has dicho Los buitres de Culiacán, Sinaloa Pártale dos, tres rayitas No te crees tan importante Porque hace bastante tiempo Te mando el chiste Esto será una verdadera guerra musical, mi raza No te lo puedes perder Wizz Colocla 2014 Una tradición que se vive Nos patrocina el Tomate de Oro